Hola, soy Tommy Figueroa y hoy vengo a hablarles sobre la pasión. ¿Qué es la pasión? Según el diccionario, es. La pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así, la pasión es una emoción intensa que involucra entusiasmo o deseo por algo. Ahora bien, ¿quiénes sienten pasión? Levanten la mano. Todos tienen pasión. Hay gente que su pasión es la música, hay gente que su pasión es el deporte y hay gente que su pasión es comer. Ahora, vengo a hablarles sobre mi pasión, el hockey sobre patines. Un deporte creado en el siglo XIX en Inglaterra, que se juega en dos equipos de 10 jugadores, en cancha 5 y 5. Yo les voy a contar mi historia. Mi tío jugó al hockey toda su vida y mis abuelos y mi mamá los seguían a todos lados. Mi mamá, como sabía que era un deporte violento, trató que no me involucrara en él. Me llevó a todos los deportes del club. Todos. Sábados a la mañana arrancaba con tenis, veo fútbol y luego me quedaba en el club. Un día, como en la cancha de hockey que habla de la de fútbol, me invitaron a probar. Y así fue como a poco se fue metiendo en mi vida. Fui dejando tenis, luego fútbol. Y así es como ahora estoy contándoles a ustedes sobre este hermoso deporte. No será muy reconocido, ni tampoco un juego olímpico, pero despierta una gran pasión en mí. Cada vez que me subo en patines, me imagino con que muchos chicos podrían sentir lo que yo siento. Pero ese no es mi único sueño. Cada vez que escucho el siluato del comienzo, me imagino jugando una final con millones de espectadores. Por eso es importante tener una pasión que te permita soñar por más difícil que sea. Gracias.